Bienvenidos a la Unidad Didáctica Gestión del Aprendizaje. Mi nombre es Miguel Cárdenas, soy ingeniero de sistemas y tengo a mi cargo el desarrollo de la Unidad Didáctica en la cual veremos temas muy importantes para su desempeño académico laboral. La Unidad Didáctica Gestión del Aprendizaje corresponde al programa de estudios de la carrera de Administración de Empresas. Tiene un carácter teórico práctico a través del cual buscamos que ustedes puedan desarrollar diversas estrategias que les permitan comprender, aprender, investigar de una manera rápida y colaborativa. Es por eso que ustedes van a desarrollar determinadas competencias digitales y habilidades en el autoconocimiento para el trabajo académico que van a desarrollar. Luego van ustedes a trabajar sus entornos personales de aprendizaje, las redes de aprendizaje y el uso de diferentes herramientas TICS vía web, la cual les va a permitir generar recursos, generar contenidos utilizando herramientas actuales. Finalmente podrán trabajar lo que son organizadores del conocimiento, las cuales les van a permitir resumir diversos contenidos para poder presentar resúmenes adecuados tanto para un proceso de investigación como para sus estudios propios. La unidad de aprendizaje está dividida en tres indicadores de logro. Anteriormente se llamaban criterios. En el primer indicador de logro ustedes van a desarrollar las competencias digitales y las habilidades de autoconocimiento para desarrollar un trabajo académico. En el indicador de logro 2 desarrollarán ustedes sus entornos y redes de aprendizaje y el uso de herramientas TIC web 2.0 y las llamamos web 2.0 porque son herramientas que permiten interactuar a ustedes con otras personas. Finalmente, el indicador de logro 3 les va a permitir reconocer cuáles son los organizadores del conocimiento que van a usar, como por ejemplo los mapas mentales, los mapas conceptuales y cómo usarlos para resumir un trabajo de investigación o resumir un proceso de aprendizaje. En esta asignatura es muy importante el desarrollar estrategias de búsqueda ya que les van a permitir desarrollar competencias y habilidades digitales ya que la búsqueda de información es el insumo básico para poder generar una investigación y para poder aprender. Las estrategias de búsqueda consisten primero en definir cuál es el tema sobre el cual voy a buscar información, luego buscar la información en lugares adecuados, los cuales llamamos lugares indexados o sitios indexados, luego recuperar esa información y almacenarla en algún lugar seleccionándola de manera adecuada y viendo si es pertinente o no. Finalmente, compartiendo esta información con otras personas con las cuales estamos trabajando colaborativamente. Estas estrategias de búsqueda y estas habilidades de búsqueda de información son complejas, pero las vamos a hacer sencillas a lo largo del desarrollo de la unidad didáctica. Ustedes luego van a poder desarrollar completamente su entorno personal de aprendizaje, el cual consiste en una serie de herramientas que les van a permitir estudiar, aprender de manera muy rápida durante su proceso académico, durante su vida entera. Gracias a ustedes y bienvenidos nuevamente a la unidad didáctica de gestión del aprendizaje.